Mata me quimaito, mo' gato regea to' lea Mua naga le lilo naga le Mua naga le lilo naga le Miño bukiño ke lier Miño bukiño ke lier Miño bukiño ke lier Mua naga le lilo naga le Miño bukiño ke lier Miño bukiyo ke lier ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!